A la internación de Horacio Cavac se sumó la de Mauro Viale, que también está cursando el coronavirus. Las últimas horas fueron movidas para América Televisión ya que dos de sus figuras no la están pasando nada bien en el marco de la segunda de la pandemia. El resultado positivo del periodista se conoció este sábado y, unas horas más tarde, trascendió la noticia de su internación. Según lo que dio a conocer el periodista Pablo Montagna en su cuenta de Twitter, el conductor de Mauro, la pura verdad quedó internado en el sanatorio Los Arcos por precaución. Afirman que en ese establecimiento le hicieron una tomografía que arrojó que actualmente padece una neumonía bilateral, una complicación bastante frecuente en los cuadros de COVID-19.Mauro Viale había recibido la vacuna de Sinopharm hace dos días y comunicó la noticia al aire. No obstante, el conductor habría contraído el virus antes de inocularse, y recién presentó síntomas este fin de semana. Por otro lado, Jonathan Viale también decidió ausentarse de su puesto de trabajo en Radio Rivadavia hasta realizarse el testeo correspondiente. El encargado de dar la noticia sobre el resultado del hisopado de Viale fue el periodista Javier Díaz en la pantalla de A24. Mauro está en su domicilio, recuperándose, con fiebre y algunos síntomas, hemos hablado con colaboradores de él que nos han confirmado esta versión, que en el canal ya se conocía, expresó en su momento. La noticia del contagio y la posterior internación de Mauro Viale causó impacto en las redes sociales, y varios le desearon una pronta evolución al hombre de 73 años ya que es un paciente con varios factores de riesgo. Uno de ellos fue Ángel de Brito, que escribió, Mauro Viale positivo almohadilla COVID-19 pronta recuperación. Haz clic para compartir en Facebook, se abre en una ventana nueva haz clic para compartir en Twitter, se abre en una ventana nueva haz clic para compartir en WhatsApp, se abre en una ventana nueva haz clic para compartir en Telegram, se abre en una ventana nueva.